Muy buenas, que tal chicos, aquí Danilo Gold, estamos en un nuevo vídeo el cual trata de 4 PVPs con el Okra El primero es contra otro Okra, el segundo contra un Xelotrop, el tercero contra un Zurkarak Y el cuarto contra un Timador, el cual estuvo muy interesante y estuvo muy igualada Vamos a empezar con el vídeo, el primero es contra el Okra que tiene nebuloso y encima tenía, no sé si era de fuerza o pegaba con fuerza también Creo que era un poco así multi, más tirando para fuerza Encima lo que hace es en un último momento se pone más iniciativa que yo, la jugada guarra esta de yo he aceptado, me pongo y acepto Lo típico, pero bueno, este Okra de Alberto, como lleva sets enteros, no puede usar trofeos nuevos y ponerse iniciativa es sacrificar vida, perder daño Bueno, normalmente paso Normalmente también, cuando un Okra juega contra otro Okra, el que empieza primero gana Pero como os habéis fijado, yo pego un poquillo más que él con acosadoras y explosivas, es decir, a través de la pared Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia, ya que él sí que puede pegarme esas castigadoras cada dos turnos Que me van a partir el culo, como veis, moviéndose hacia arriba Quedo en ángulo, ya que no encontré una zona o no vi una zona mejor en la cual ponerme Encima un Okra de fuerza me quita 50 de daños, con la varita tengo triple daño, con la perseguidora doble Entonces esos hechizos, la verdad es que sigo pegando, veis, como pego el doble que él Si tuviera que utilizar esos hechizos, al quitarme 50 de daños se nota infinito Pero como lo estoy utilizando así a lo lejos, pego el doble con el con acosadora Puedo pegar esas explosivas que son una bestia, como veis, aquí Él no tiene muchos críticos, o si los tiene, tiene mala suerte y no les ha salido Era de fuerza, yo creo, porque mirad lo que me ha pegado con expiación Pero tendría alguna parte del estrígido o alguna cosa así Y por eso he pegado un poco con todo, pero como veis Aunque él ha empezado primero, normalmente me ganaría Como tengo un mejor set, en mi opinión, y por eso creo que he ganado Aquí lo que hago es probar, ya que normalmente siempre me bosteo a saco Y ya está, ahí pego una explosiva o una acosadora, depende, o dos acosadoras Depende, ¿no? Aquí probé a sacar el doble, ya que nunca juego contra Xelotrops Con ninguno de mis personajes, cuando he cambiado de raza y todo eso Nunca he sido, o sea, nunca he matado a Xelotrop Creo que esta es la primera, como máximo la segunda vez Y bueno, he sacado el doble para probar para que vaya pegando Porque funciona muy bien Y como veis, le he pegado dos acosadoras de 500 Le he pegado 1000 de vida Y en la forma que tiene los portales Lo tiene bastante difícil, ya que no puede pegarme ¿Qué puede hacer él para pegarme? Entonces, el problema que tiene él es eso Que en este mapa, estando en la pared y yo corriendo hacia arriba No tiene mucha opción Entonces aquí sí que la cago un poco Porque no encuentro muy bien el ángulo para pegar el ojo del topo Y pensando, me he expuesto Pero no, si os fijáis Tiene que hacer 1000 maravillas para poder pegarme con portales Y aún así yo no veo aquí la opción Y tira un portal para arriba, digamos, para buscarme un poco Por si me voy por allí, para el siguiente turno Pero ya está a media vida Hasta el 40% de la vida, 45% Poco tiene que hacer Y la cagada es que cierra ese portal Porque mirad Si no lo hubiera cerrado, lo hubiera podido hacer igual Pero, como veis, me tiro para atrás Le pego dos acosadores de 800 Y una explosiva de 1100 Y le parto todo el ojete Lo he matado a través de sus portales O sea, lo he reventado No me ha podido tocar No ha colocado ahí los portales Un Xelotrop O es muy bueno O la verdad, no hace nada Para que un Xelotrop Haga un call y medio decente Tiene que ser muy bueno el Xelotrop Entonces, eso me gusta en una raza Pero bueno, ahora no No tengo intención de hacerme Xelotrop de momento Pero sí que lo respeto mucho Aquí juego contra un gato Y lo reviento nomás a empezar Porque creo que contra un gato Lo más importante es darle de primeras ¿Por qué? Y empezar primero Porque si él empieza primero con olfatos Con PM y tal Y se te acerca saco Y ya está cuerpo a cuerpo Y ya la has cagado Porque un gato Para pegar bien Necesita acercarse Y ahora los sets de fuerza Multis Foaji Fointe No tienen mucho alcance Entonces yo creo Que es muy importante darle de golpe Y aquí La jugada clave Que es que lo alejo cuatro casillas Y dos perseguidoras Lo he reventado O una No sé si Ahora no me acuerdo Pero le he hecho mucho daño Y lo que ha tenido que hacer Es gastar muchos recursos Para poder acercarse Para ese recobio Y ese farol Que tampoco ha sido La gran cosa Aquí le pego una varita No me sale crítico la primera Como veis le he podido pegar dos Porque este vídeo es antiguo He perdido 500 de crítico Y encima tenía el posteado O sea Muy mala suerte Pero bueno Aquí ya tiene que tirar Ese suerte del Zucarac ¿Por qué? Porque él apenas me ha pegado Un farolillo Y lo tengo a menos de media vida Si no se pegaba la rueda Yo solo con una dispersión Y dos perseguidoras O dos varitas Y una perseguidora En ese momento Porque como veis Tengo 12 PA Me he puesto el El hiperactivo En el modo 12-5 Porque contra un Contra un Zurka Como yo creo que me va Grupo a cuerpo Lo vi mejor Aquí lo que hago es correr Porque Tiene suerte el Zucarac Obviamente Y no tengo la envenenada Porque como soy de Interagi Si que pego un crítico Pero Lo vi una chorrada Y lo que hago es sacar el Dopeul Porque ahora ponga donde se ponga Mi Dopeul le va a pegar Y al tener daños por dos Lo veo interesante Pero él lo hace muy bien Y le quita PA al Dopeul Pero igualmente Aunque le quites a mi Dopeul A mí no me has quitado Obviamente Y fuera Lo pego desde lejos Porque no veía una posición En que Él se pudiera poner Y yo no le pegue Ya que soy de Interagi Obviamente Y aquí una pelea Que me ha gustado muchísimo Jugando contra Un timador De inteligencia La pelea está muy interesante Porque en todo el rato Voy a Aquí La veía muy cara La pelea Luego no Luego me hacía un combo Pero tal La verdad fue interesante La cosa Es que aquí El timador Tiene mucho Muchas resist ¿Vale? Entonces Para mí Se me hizo bastante difícil Pegarle Porque me decís Ah es un ocrapega Es mucho Sí Pero full bosteado Le estoy pegando 500 con explosiva Es muy 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 poco Eso Para mí Lo normal es pegar 700 800 con explosivas O sea fijaros Las reses que tenía Y eso lo tenía a todo Lo hizo bastante bien Aquí Ah pues Antes pensaba que era De inteligencia Pero era de agilidad A mí me gusta más El de agilidad Por cómo juega Y contra sac Y contra ocras Los veo muy buenos también Lo que yo intento hacer aquí Es matarle Las bombas Todo el rato Para no darle opción A hacer nada Un timador Si le matas las bombas No puede hacer casi nada Pero aquí Al echar remisión Se me hace más difícil Ya que tendría que gastar Muchos recursos Igualmente Pegue una explosiva No acordándome De la remisión Pensando que ahí La iba a matar Pero bueno Está un toque Y es muy pequeñita Si gasta timobot Y cosas así Lo hace Para meterme aquí Igualmente no me va a hacer El gran daño Y como veis No le queda mucha vida ya Le quedan 1.600 Pero un timador Entre las timaduras Y esas cosas Puede aguantar un poquito Más los dococos Y tal No tiene la extracción Del de Inter Pero bueno Ahí tiene el dococo Y me quita PM Eso ahí está interesante ¿Qué pasa? Aquí Le podría haber pegado a saco Y haberme la jugado Pero ¿Qué hago yo? Full, full guarro Lo que hago es matarle Las dos bombas Porque si me hace un combo de 3 Me puede matar Yo creo que aquí se cagó En todo lo cagable Porque no podía hacer nada Me puede pegar una hacha Y pegarme un poco Tampoco voy a hacer la gran cosa Como veis Yo ahí tenía la ventaja Y pensaba que había ganado Pero es que claro Teniendo 1.600 de vida Yo pensaría Lo mato de una Pero es que con las reses que tiene No le pego más de 800 En un turno Y eso Pudiéndole pegar a él Todo el rato Pero como estoy optando Por matarle las bombas Se me hace bastante Bastante difícil Aquí Me pego un arcabuz Y me coloco una bomba Y como veis Estoy medio encerrado Lo tenía bastante difícil La primera flecha inmovilizadora La fallo Otra vez Y lo que hago es Estamos en lo mismo Le mato la bomba Y no acierto otra vez La inmovilizadora Estaba allá atrás Era lo más normal Para que yo no le pegara Pero también se ha alejado Bastante Pero igualmente aquí Con un timobot Con una atracción Y un empujo Y un empuje Me llega Y me mete y ya está Pero como tampoco tenía Muchísimo daño Ni estaba Ni tenía último aliento O sea no me hubiera matado Y aquí ya pues Dos perseguidoras Una varita Y al suelo Espero que os haya gustado mucho También quiero deciros Que contra un okra Siendo timador Yo creo que lo más importante Sí es ser de agilidad Pero es intentar placarlo Usar una timadura Algún timobot Para placarlo Molestarle Estar cerca Porque el okra Va a tener que gastar recursos En desplacarse Y si ya encima Gasta más recursos En pegarte las bombas O sea matártelas No te va a pegar a ti Entonces yo creo que eso Es lo más importante Igualmente Es difícil Porque sobre todo Contra un okra Con tanto daño Que de un hechizo Te va a matar la bomba De un varitazo Es complicado Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Recordad dejarme un comentario De algo sobre el vídeo O sobre el canal Para participar en el sorteo Y espero que os haya gustado mucho Chao